Hola, soy Juan Fernández, compañero e integrante del Consejo Central de nuestro sindicato. ¿Cómo estás? Yo apostaría a que estás, al igual que yo, reacomodándote a esta nueva situación, a la que nos dejó la pandemia, esta disrupción tecnológica que no cesa y a la pérdida de derechos y libertades sindicales que se han plasmado recientemente en nuestro país. En este contexto es que te invito a participar, a militar en tu sindicato. Acá hay un lugar para vos, un lugar de lucha que espera por tu llegada, por tu presencia. Este próximo mes de abril, muy particularmente, te invito a votar la 98. Esa agrupación que desde 1984 ha recibido de todo el gremio la responsabilidad de conducir a nuestro sindicato, atravesando periodos de crisis y de prosperidad, en todo tiempo enfrentándolo con agudeza, con inteligencia, con militancia, de forma de ir revirtiendo las diferentes dificultades que en esta larga e hermosa historia que hemos construido juntos, hemos desarrollado. La agrupación que firma convenios, la agrupación que ha llevado para los trabajadores y la familia la prosperidad, esa es la convocatoria para este próximo mes de abril, votar 98, votar Centesas, votar el avanzar en nuestro sindicato.